hola buenas a todos a que estoy tan bailarín tan movimientos sexys como siempre en fin aquí estamos de nuevo con la nueva actualización del de no drive con un vehículo nuevo con la pala que tenía que guardar lo que ahora sobras así que nada usaron las cositas nuevas que trae esto pero estoy aquí el ataúd que lo dejo pero me lo llevo suena suena chatarra hola muy buenas a todos ahora ya sí que me entendéis mejor hola muy buenas a todos marcha y ya que estamos en la nueva actualización del de los drive con un vehículo que como dice una zona cacas una diarrea tremenda suena que acaba de salir aquí del taco bell o algo de eso no lo sé pero no estamos en la nueva actualización que ha metido un nuevo vehículo que es este que vais a ver aquí ahora luego ya lo veréis con más detalle también le han dado un nuevo uso a la pala de hecho le han dado un uso a la pala que antes no servía para nada y también un detector de metales que ahora lo veis que está también bastante curioso y una moto nueva así que nada como siempre que los mejores momentos de esta partida grabada en directo con todos vosotros aunque no ha puesto el cuadrito del chat empecemos vamos a continuar nuestra partida y así si nos lo encontramos mira es verdad que ahora ya llevamos sólo tres primos porque me arranca que no tiene depósito de gasolina el depósito de gasolina no era un cubo que había aquí espérate que no hay no tenemos depósito de gasolina no podemos continuar nuestra partida en la que tenía hostia la cadera de la abuela vale pues no podemos continuar con la partida esta habrá que empezar la de cero pues vamos a empezar de cero una partidica de hecho nos llevamos esto es un depósito de una moto han puesto una rampa ahí para que hagas un salto brutal y ya te quedes sin coche nada más empezar ok ahí se está llenando vale sí que se está llenando primero vamos aquí con agua con un poquito de comida cerramos esto nos llevamos aquí el agua nos lo guardamos aquí en nuestro cochesito tenemos puesto que las físicas dentro del coche se congelaban se congelaban así que eso se queda ahí bien chachi perfecto se ha matado se ha matado solo aquí tenemos 2,2 litros de gasolina este coche va con gasolina o con 10 euros aquí tiene el depósito de agua que lo tiene más o menos bien depósito de aceite bien vamos a limpiar sobre todo la carrocería oh bebe ahí que esté perfecto eso ya da un poquito más igual depósito de aceite es una caja para guardar cosillas se puede enganchar aquí attach oh sí esto mola vamos a dejar esto niquelado las ruedas están que dan asco pero pero todo lo demás oh la mochilla le podemos poner ruedas a esto la moto pasa que va con una mezcla de aceite y gasolina aquí que hay agua bueno agua y tenemos a full a ver si la ponemos aquí truco tru así está aquí oh mira aquí tenemos ya todo chaval el que puedo hacer mira sabéis lo que voy a hacer me lo voy a llevar en el coche y cuando pueda la lleva en el coche a ver y cuando tenga suficiente para lo que sea me la llevo en mi flamante coche espera un momento voy a poder meter y a ver si puedo meter la moto en el maletero hostia se controla super raro este coche a ver si puedo meter la moto en el maletero pesa demasiado y si la meto por piezas ahora sigo sin poder llevarla nada no pasa nada nos apañaremos vale pues empecemos nuestra aventura a ver si encontramos bueno o la moto y nos lo hacemos ahí molonamente o el camioncito nuevo vale vamos a ver que por cierto me podría haber llevado algunas piezas de la moto por si acaso pero bueno no pasa nada esto a cuánto corre vamos a 130 espérate no está mal uno voy a tener que comer dentro de poco bueno tengo tengo chorizo no puedo sacar no puedo sacar comida mientras estoy aquí conduciendo vamos a ver por cierto a ver si encontramos algo de gasolina porque así sí que sí que he sacado los chorizitos vamos a comer chorizitos acá hay agua aunque llevo un esto entero de agua y no me hace falta pillar más pintura 80% 0,6 litros no no me vale la pena una pinturita una gafas de sol nos las ponemos me recordarán de otras series como The Long Drive Episodio 1 The Long Drive Episodio 2 The Long Drive Episodio 3 ya sea hasta cuántos tengo ciento y pico episodios puede ser no lo sé vamos a pintar el cochecito aquí un poquito de azul que se nos quede ahí moloncillo nos mimetizamos con el cielo con la B ya ves ni me acordaba ay Dios mío ay vamos a ver la parte de arriba que a veces hay cositas una moto ah pero esta es la pequeñita lo ves la otra moto es más grande la otra moto mola más que por cierto espérate no hemos encontrado gasolina aquí no hemos encontrado gasolina pues no sé si vamos a llegar mucho más lejos si no encontramos gasolina porque vamos un poco tiritando eh mira gasolina cuánto queda entre cero y nada si si quito el freno de mano avanza un poquito más gasolina me queda entre cero y nada o sea si en el siguiente sitio no encontramos gasolina normalmente en todos los sitios te encuentras siempre un poquito de gasolina 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 bueno todavía quedan unos píxeles de gasolina ah no mierda es un remolque creía que era un camión el remolque no me lo voy a llevar no tengo gasolina para llevarme el remolque dejamos todo el coche rojo bueno todo lo visible en esto pero si lo meto aquí se quedará enganchado no se nos va hostia mira hacia donde era la carretera el ataúd claro el ataúd igual sirve para guardarlo para guardar cosas dentro ah igual lo podía haber enganchado en el tejado ya esto vamos a dormir por la seguridad que nos caracteriza ah macarena y no pasa nada por cierto y la carretera ah vale me estaba desviando de esa cosa a la derecha vamos a ver si encontramos algo molón oh 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 tenemos el camión de remolques de remolques, tenemos el cabrón de remolques chicos, me he puesto el freno de mano, ahora, el nuevo vehículo, con ruedas en perfectísimo estado, esto del motor cómo va, aquí que va el radiador que está vacío, pero tengo agua, no problem, ahí tiene el depósito este vehículo, hay que poner un depósito aparte, aquí, 74% de gasolina, 20% de aceite, 6% de diésel, eso es porque este motor va con gasolina y con aceite, o porque está esto más adulterado, hay un pie aquí dentro, ahora... ¡coño!, conejo, acá se me ha colado un conejo aquí, no me he dado ni cuenta, vale, veis que está loquísimo, voy a tener que atropellarlo ¿o que? ya está, vamos a poner agua para el radiador de este de aquí, clase de conejos ese pues conejo asesino de toda la vida, las cosas estas las llevamos aquí para guardar cositas ya veremos y así nos guardamos aquí comidita guardada no sé si se queda bobeado porque lo veo atravesado por ahí abajo que le pasa a las ruedas? lo que estoy bugeando es con el conejo, por cierto hacia dónde estaba hacia dónde estaba la carretera dónde estaba la carretera? ah ya, espérate que además ahí tenemos gasolinera, gasolinera, se controla bastante guay el motor suena a castaña, suena a que está a punto de explotar y además está bastante limpito quitando la puerta y alguna ruedecita, bueno vamos a 80 km por hora, no es mucho la verdad, a esto le puedo cambiar el motor? yo creo que sí, lo malo es que no tiene depósito de aceite con lo cual le tengo que meter un motor que ya vaya mezclado con aceite, o sea que no hay muchos de esos, el motor va a full todo el rato, por cierto que tal va la temperatura? temperatura va bien ¿el motor? es que el motor suena bien el motor suena como que está a punto de explotarle algo, no sé si habrá por aquí, a ver esto que es gasolina, doy por hecho que esto va con una mezcla de gasolina y aceite no lo puedo sacar el el motor a ver lo que está hecho de corchopal bueno es igual, ya lo miraré eh amigo, una AK chaval, comprobemos una cosa lo que meto aquí detrás, como es para llevar coches, se queda congelado también la física ah, mira la ventanilla, vamos a ir con el viento en la melena por cierto, luces ahí estamos baby hostia suena a infierno esto no sé yo si el motor este suena como debe de sonar, si parece que las físicas están congeladas porque la rueda parece que se queda ahí, a ver un momento, vamos a comprobar, démosle un minito a la rueda a ver si, no, no está congelada vale, o sea que si llevas un coche ahí hay que ir con cuidado porque se te puede ir volcando dando volteretas a la mierda, hay un trineo el camión es eso, el motor este suena a diarrea, o sea de esto ya que dices me voy, me voy, me voy, pasar si suena si es verdad había un sombrero, me lo podía haber puesto cierto es, panceta de la buena a ver, yo creo que esto le falta, si, oh baby me falta la puerta esta esta puerta le hace falta algo más que un trapito pues más ruedas de estas, más son ruedas pequeñas de estas, o sea que estos de aquí me sirven si hay alguna en buen estado me sirven ya los taponcitos esos esta sí que está mejor que esa, con el otro ah, sí, sí que era con esto oh mira, pues esta ya sí que está perfectísima vale, y lo de la rueda parece que se queda ahí enganchado, ¿no? sí, eso de ahí no se va, perfecto tenemos comida, agua para cuando tengamos la moto ya veremos que la moto nueva sí que me molaría encontrarla y llevarla con los fardos esos que puedes llevar puedes meter ahí incluso, claro, los fardos puedes meter un bidón de gasolina, ¿no? aunque esto yo creo que lo puedo sacar así tal cual, ¿no? no, no lo puedo sacar ah, sin la pala no lo puedo sacar vale, o sea que ahora la pala sí que es esencial por si te encuentras algo ahí molón ¿y este camionete? ah, es igual, pero tiene en vez de para arrastrar coches tiene esta parte de aquí, pero es el mismo el mismo coche, o sea, el mismo, la misma carrocería y tal diésel la pala la pala, mira, vamos a comprobar si con esto se pueden sacar las cosas estas sí vale, la pala es para desentrar cosas, obviamente pero bueno, no sé si era para descubrir cositas y obviamente le pegas hostias porque para qué sacar la tierra es pegarle hostias hasta que salga es que tarda un rato bastante larguito ya está el OVNI ¿ha cambiado algo el OVNI? no, ¿verdad? sigue ese coche es verdad que no funcionan los vehículos mientras está el OVNI cerca nada, mira, hacía tiempo que no veíamos el OVNI hacía tiempo que no jugaba mira cómo corre, chaval no surca el cielo si no vuela es decir, surca el cielo adelante por cierto, tengo que beber si bebes no conduzcas por cierto, me he fijado ahí tenía lucecita y todo ¿esto se ha cambiado? bueno, qué guapísimo guapísimo tienen rampas o sea, meten rampas ahora random ahí por por si quieres jugártela un poco porque vamos, eso tiene más peligro que yo que sé vale, aquí hay NPCs a ver, tú ven aquí ya está muertísimo ¿no está la moto nueva por aquí? ¡ah! ¡eh! el detector de metales ¿y para qué sirve? te puedes encontrar ¡ah! pueden haber cosas enterradas por aquí sin que tú lo sepas vale, ahí es que había algo en el suelo claro, bueno si tienes que encontrar algo random así te puedes morir del asco, ¿no? ok, vamos a meter esto aquí perfecto pues mira, ya tengo el detector de metales y hasta que va a llegar este vídeo en el siguiente pues a ver si conseguimos ya la moto y a ver qué tal funciona la moto ahí con los fardos estos que podemos poner para llevar ahí todo eso ya es demasiado el motor puede ser ya veremos en el siguiente vídeo si cojo la moto y funciona bastante bien, si os ha gustado y queréis más dale a like, suscribiros para ver futuros vídeos y como siempre ya nos veremos cómo suena esto madre mía one more time oh yeah